ahora el 14 de enero se oficializa el nacimiento de esta criptomoneda en venezuela creada por el gobierno de maduro llamada petro para que ustedes entiendan con un millón de pesos colombianos se pueden comprar 5 petros 5 petros que equivale al valor de 5 barriles de petróleo a 59 dólares el barril y es que la gente dice hombre como diablos vamos a invertir en un producto de una economía que ha estado tan agachada en los últimos meses en un país que económicamente ha estado en una situación tan crítica bueno estamos hablando nuestro entorno de bolívares estamos hablando de una criptomoneda que venezuela va a ser el primer país en latinoamérica en sacar al mercado acuérdense por allá en el año 2010 que se inició el bitcoin que compraron dos pizzas con 10 mil bitcoins eso equivalía en esa época a 30 dólares hoy en día esas monedas con las que se compraban esas dos pizzas en el año 2010 equivalen a más o menos 5 millones de dólares y es que tenemos que profundizar en el tema de lo que es una criptomoneda está esta criptomoneda va a ser garantizada por primera vez y a diferencia de las otras criptomonedas con algo real tangible como es el petróleo venezolano maduro en el día de ayer le mostró a su audiencia que esa garantía de petróleo vendría del campo número uno de la plataforma ayacucho de la faja de petrolera del orinoco y estamos hablando de que le está ofreciendo como garantía 5 mil millones de barriles y así sea que maduro de sr la presidencia de venezuela cosa que vemos poco probable esta moneda que va a ser tendrá su fecha de nacimiento este próximo 14 de enero va a estar también respaldada por más de 800 mil personas que se van a dedicar al tema de la minería que minería en estos términos no es sacar oro ni sacar carbón minería es jugar con algoritmos con problemas matemáticos que casi siempre son muy parecidos son los mismos varían las variables y al minero al que se le brinda o tiene este equipo este hardware le toca ensayar al azar números hasta que con el número que es para resolver el problema matemático y por esto le pagan una moneda en este caso un petro y son estos mineros los encargados de garantizar que todas las transacciones virtuales que se hagan con esta nueva manera en moneda que en registradas en lo que se llaman bloques que luego van a formar parte de algo que se llama hash o un conjunto de bloques en sí esto va a garantizar con estos mineros que todas las transacciones con esta nueva moneda del petro queden registradas como también los mineros que se dedican a jugar con la moneda del bitcoin hacen algo similar sin embargo la novedad es que venezuela a raíz de este embargo por parte del gobierno de donald trump de los eeuu ha tenido que sacar a relucir un nuevo sistema para sobrevivir un nuevo sistema para que la gente venezuela no se muera de hambre para que este país pueda continuar hacia el futuro y fue maduro el primer presidente latinoamericano que se aventuró incursionar en este nuevo mundo de las cripto monedas y realmente no porque maduro sea presidente de venezuela le deseamos mucha suerte al gobierno venezolano en esta nueva campaña de a través de este nuevo sistema monetario sacar a venezuela de la pobreza poder pagar su deuda externa poder bajar el tema de la inflación y volver a darle a venezuela lo que era antes yo me acuerdo cuando aquí en venezuela por los años 70 venían los carros tan hermosos y tan grandes de venezuela cuando había tanta bonanza esperamos que este amigo vecino nuestro venezuela vuelva a relucir a salir adelante porque los colombianos de nada nos sirve nada ganamos pero un país vecino tan pobre como está ahora de tantas imágenes desoladoras como las que vemos a diario y queremos todo lo mejor para venezuela y así que invertir un millón de pesos por 5 petros realmente y nos va a quebrar y ni se nos va a acabar el mundo y qué tal que más adelante esta moneda petro sea como lo es ahora el bitcoin de más de 10 mil dólares el pico en estos días estuvo por un lado de 18.000 esperamos que esto que va a sacar maduro el próximo 14 de enero les salga adelante y que tenga mucha suerte el pueblo venezolano si te gusta esta charla donde like suscríbete aquí en colombia santiago gutiérrez villegas mañana con otra charla tengan un feliz día